Hola amigos, yo soy Miguel y este es vuestro canal Comprar al Cielo de Bolsa. Hoy os voy a mostrar una forma de acercarnos a la bolsa, una forma de aprovechar los fondos de inversión de forma automatizada, con los RoboAdvisor. Esto de RoboAdvisor, que puede sonar un poco raro, además futurista o incluso mal, es un término anglosajón, que viene de advisor, que sería un asesor y robot o robot de automático. En este caso que hablamos de inversión, hablamos de asesores automatizados para invertir, utilizando fondos de inversión que en la mayoría de los casos son fondos indesados. Lógicamente, los RoboAdvisor son empresas, empresas que se dedican a gestionar patrimonio de los ahorradores para invertir, para canalizar toda esa inversión hacia fondos de inversión. Lo que hacen o las características que tienen estas empresas es que, sobre todo, son muy económicas. ¿Por qué? Porque sustituyen a lo que sería un asesor físico de inversiones, un asesor financiero, por un programa informático, como hoy en día se ha sustituido en 20.000 facetas de nuestra vida. Hoy cada vez vemos más que los bancos disponen de menos oficinas físicas, porque todas las gestiones se hacen a través de Internet, se hacen online. Bueno, los RoboAdvisor básicamente hacen lo mismo. Utilizar el canal online, Internet, para que todo lo que es una gestión que antes haría una persona física, que es decirte dónde debes de invertir, crear una cartera de gestión para tus ahorros y para que eso funcione mejor y obtengan los mejores resultados. Todo eso se hace online y a través de un programa informático que te dice, en función de una serie de variables, qué cartera sería la mejor para ti, dónde deberías invertir tu dinero. Entonces todo esto se hace online y automatizado y es una gestión totalmente delegada. Otra característica que tienen, pues que lógicamente como te están haciendo una cartera diversificada para obtener una buena rentabilidad, pero corriendo el menor riesgo posible, pues lo que se consigue con este tipo de inversión en RoboAdvisor es tener una gran diversificación de nuestros ahorros, de nuestras inversiones. Una cosa que nos deberíamos preguntar en cualquier, siempre que vayamos a invertir o a dejar nuestro dinero en cualquier empresa financiera, sea un banco, sea un broker o en este caso un RoboAdvisor, una empresa que no conoces, dice, oye, ¿esto es fiable? Pues sí, los RoboAdvisor son fiables porque son empresas que están reguladas y supervisadas por la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores Español. Los RoboAdvisor españoles, lógicamente, los RoboAdvisor de fuera de España, que no sé si se podrá invertir con este tipo de inversiones, estarán lógicamente regulados por el regulador que le corresponde. Pero los españoles están por la CNMV, que les exigen que sean empresas gestoras de patrimonios. Y de esa manera tienen un control, porque si no fueran gestoras de patrimonios no podrían decirte dónde debes invertir o no lo podrían hacer por ti. Sí podrían decirte dónde debes invertir, pero no podrían mover el dinero por ti. Cuando tú pones el dinero en estas empresas podrías decir, oye, ¿dónde estoy poniendo mi dinero? Bueno, la realidad es que estás poniendo tu dinero en una cuenta a tu nombre, porque estas empresas lo que hacen es crear una cuenta tipo broker, una cuenta de gestión a tu nombre, en la que el dinero que hay depositado en esa cuenta, que es una cuenta de un banco, normalmente español, para las empresas españolas, normalmente va a ser un banco español o internacional, que tenga sed en España. Entonces, esa cuenta está a tu nombre, el dinero que tú depositas está a tu nombre, y cuando compran fondos de inversión, las participaciones están a tu nombre. Entonces, lógicamente, hay una seguridad plena, lo único que hace el RoboAdvisor es decir dónde se debe invertir, pero el RoboAdvisor no llega a tocar directamente ese dinero. Lo que hace es dar las órdenes para que tu dinero se mueva desde la cuenta hacia los fondos de inversión que han sido seleccionados para tu cartel. De esta manera, pues lógicamente, como somos dueños del dinero que está en nuestra cuenta y cuando compramos un fondo de inversión, somos partícipes de ese fondo, no hay un riesgo. Con todo y con eso, no hay un riesgo real, o hasta cierto punto no hay un riesgo, todo el riesgo que cualquier inversión, lógicamente, genera. Pero, además, todos estos fondos están cubiertos, los fondos y los bancos están cubiertos por el FOAIN, o normalmente están cubiertos por el FOAIN. ¿Cómo funciona el RoboAdvisor? Como hemos dicho, son empresas, son empresas de gestión. Totalmente online y automatizadas. ¿Qué va a pasar? Que cuando tú llegas a un RoboAdvisor, de lo mucho que hay, Finensys, Thinbit, etcétera. Tú vas a llegar y vas, incluso hay RoboAdvisor de bancos, Popcoin, que ahora son, que es de Bank Inter, creo que ahora es Bank Inter RoboAdvisor, etcétera. Hay, depende de la seguridad que a nosotros nos quiera, nos dé uno u otro, podemos elegir. Cada vez va a haber más, porque esto es un, lo que es la inversión interesada, que es prácticamente, y la inversión en fondos de inversión, cada vez están más a la orden del día, cada vez hay más pequeños inversores interesados en esta forma de invertir, y, lógicamente, cada vez van a querer ir creciendo más. ¿Cómo funciona? Pues lo que cuando tú te acercas a ese RoboAdvisor, normalmente a través de su página online, pues te van a hacer de responder a un cuestionario. En ese cuestionario, pues vas a decir, ¿cuál es tu horizonte temporal? Si lo quieres para tu jubilación, o quieres crear una inversión a 10 años, a 5 años vista, pues en función de ese perfil, tu edad y lo que esperes, la rentabilidad que esperes obtener, y tu inversión al riesgo, si eres una persona que eres capaz de asumir más riesgo o menos riesgo, pues te van a decir, o te van a crear una cartera con diferentes fondos de inversión. Y te van a decir, vamos a poner tanto en este, tanto en este, tanto en este. Luego, ¿qué vas a hacer? Pues capitalizar una cuenta. Te van a decir, pues mire, hemos abierto una cuenta a su nombre, tal, deposite usted fondos, y en el momento que estén depositados los fondos, pues vamos a comprar la parte de, vamos a destinar parte de ese dinero a cada uno de los fondos que hemos dicho que tiene esa cartera. Y esa cartera, pues se va a rebalancear mensualmente, trimestralmente o semestralmente, depende del fondo del robot bison elegido, y el tipo de cartera, si es más arriesgada o menos arriesgada, pues va a tener rebalanceos más a menudo o menos a menudo, y eso lo va a hacer de forma automática el robot bison. ¿Cómo podría ser una cartera? Pues mira, esta es una cartera que, una cartera modelo que hice yo hace tiempo, en un robot bison. Casi todos los fondos eran vanguard, menos este de Amundi, estos son, invertían en deuda, vanguard eubonus, este también, este también eran bonos globales, fijaros que me ponía cerca de un 30, treinta y tantos por ciento en renta fija, y luego ya me metía Vanguard US 500, stock index, un veintitantos por ciento, acciones europeas, mercados emergentes, Japón, etc. Lógicamente esto, el fondo, o sea, perdón, el robot bison, a medida que se va evolucionando el mercado, si esto pierde valor y esto aumenta de valor, pues vende parte de aquí y lo mete en este. Hace esos rebalanceos, para que lo que es la intención de la cartera, mi objetivo de rentabilidad y de inversión, pues se vaya cumpliendo a lo largo del tiempo. ¿Y qué ventajas tienen los robot bison? Pues yo le encuentro algunas ventajas muy interesantes. La más interesante para mí, la más importante, y creo que es a la que si lo analizáis un poco, me vais a dar la razón, que son, se eliminan completamente los problemas psicológicos de la inversión. Tú cuando inviertes en un activo, el que sea, en un fondo de inversión, en unas acciones, pues eso puede tener dos posibilidades, o que suba o que baje. Si sube, te va a dar la tentación de vender y recoger beneficios. Y si baja, te vas a echar las manos a la cabeza y vas a estar pensando que aquello, que en qué momento decidís invertir. Lógicamente, todos esos problemas psicológicos, cuando dejas la gestión, delegas completamente la gestión, pues se evitan, porque no te tienes que preocupar. Dices, bueno, además que como estás haciendo una, estás creando una cartera diversificada con la intención de que cuando baje mucho la bolsa, baje menos, y cuando suba mucho, pues tampoco va a subir excesivamente, pero va a ir, digamos, en función del riesgo y de los objetivos de tu rentabilidad que buscas, pues va a tener una, se va a comportar un poco más estable que el resto del mercado. Otras grandes ventajas, pues que no pierdes tiempo ni en decidir dónde invertir ni sin, y además, si no tienes conocimientos bursátiles, tampoco vas a perder tiempo en adquirirlos. Yo digo que este tipo de forma de invertir es para vagos inteligentes. No se complica en nada. Invierten una determinada cantidad y ni deciden dónde invertir, ni deciden, ni necesitan volverse locos adquiriendo conocimientos para saber dónde, cómo gestionar su patrimonio. Entonces, es la forma más inteligente. No pierdo dinero y encima obtengo rentabilidad por mi dinero, ¿no? No pierdo tiempo y obtengo rentabilidad por mi dinero. Fantástico. Entonces digo que es para vagos inteligentes. Barrios de entrada mínimas, que es otra ventaja. Podemos empezar a invertir entre 1.000 y 3.000 euros se mueven la mayoría de los fondos para un depósito inicial. Hay fondos, o sea, fondos, robanbaisos. Hay robanbaisos que permiten invertir desde un euro, o sea, lo ponen todavía más fácil. Otra ventaja, pues tenemos acceso a fondos institucionales que de otra manera no tenemos. Cuando vimos los fondos Vanguard, algunos de los fondos Vanguard que yo mostraba en ese ejemplo anterior, no es fácil acceder a ellos porque se necesita muchísimo dinero y normalmente son fondos institucionales que a menos que tengas muchísimo dinero no puedes acceder. El coste por el servicio recibido, por todo lo que es la gestión, por la decisión, por la creación de carteras, si lo tuviéramos que pagar a un asesor financiero de verdad, un asesor físico, eso nos costaría una pasta. Y el coste de hacerlo a través de Robapaisor y con la pequeña inversión que vamos a hacer, pues es mínima, es muy pequeña. además, estos Robapaisor tienen una serie de servicios adicionales, algunos son muy sencillos o fáciles y que podríamos obtener en cualquier otro sitio como son seguros de vida o planes de inversiones, pero cuando, si llegamos a un, a un, digamos, un capital gestionado importante, pues podemos llegar a tener asesoría personalizada. te va a llamar el señor y te va a decir, oye Miguel, que eres un fenómeno que tienes aquí 100.000 euros, que si, tenemos otras opciones para que inviertas y obtengas mejores rentabilidades, porque tienen acceso a una serie de opciones como podría ser invertir en startups o invertir en determinados fondos que ni siquiera están ahí o invertir en inmobiliario, en fondos inmobiliarios que no están ni siquiera ahí o están previstos para la mayoría de los inversores, sino para inversores con mayor capital o inversores cualificados. ¿Desventajas que tienen? Pues lo que yo consideraba también una ventaja es una desventaja. Pues lógicamente estás delegando completamente las decisiones. Si tú eres un buen inversor, pues delegar las decisiones te puede parecer mal o no te puede gustar. Puedes incluso obtener mejores resultados. Que siempre es discutible, eh, cuidado, que yo si hubiera puesto todo mi dinero en un fondo de inversión o en un robot país o cuando empecé a invertir y en un fondo chistesado probablemente mis resultados a día de hoy serían mejores. Pero, lógicamente, para alguien que quiera tener mejor control o un mayor control sobre sus inversiones, pues utilizar este servicio es una desventaja y probablemente ni lo utilice. Otra desventaja, pues que si somos un poquito avispados, si somos cola de lagartija que nos gusta movernos y tal y buscar las mejores opciones, pues en un momento determinado gestionando nuestra propia cuenta, pues vamos a conseguir reducir las comisiones. Pero, ya te digo, para reducir las comisiones ya se necesita un poquito de conocimientos bursátiles para saber en qué fondo nos interesaría invertir. Y por último, ¿merecen la pena los robo advisors? ¿Merece la pena contratar este servicio de inversión? Pues yo te diría que si no tienes conocimientos bursátiles, si no tienes tiempo, obviamente, merece la pena. Merece la pena porque vas a conseguir diversificación sin perder tiempo y sin tener que dedicar tiempo a aprender, a invertir, a mover tu dinero. Desde ese punto de vista, merece muchísimo la pena. No van a merecer tanto la pena si quieres tener un mayor control sobre tu dinero y sobre tu sujeción. Además, hay formas de intentar mejorar los resultados que se obtienen invirtiendo o dejando tu dinero en fondos indesados que no tienen que ver con el dólar cosa verájim, que hay otras estrategias que si queréis saber de ellas me lo comunicáis en la descripción, en los comentarios. Si queréis saber otras estrategias para utilizar fondos de inversión indesados porque hay algunas estrategias por ahí que no me he comentado porque no sé si os gustaría saberlas. Si os gustaría conocerlas, me lo dejéis en los comentarios. Lo dicho, merece la pena si tenemos poco tiempo y tenemos pocos conocimientos. Si tenemos tiempo y conocimientos pues una gestión activa de nuestra cartera puede dar mejores resultados. Puede, no siempre, cuidado. Y esto es todo, espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Si es así, un like, por favor, dan un like, siempre es de agradecer, siempre uno se pone muy contento cuando ve muchos likes. Saber que os podéis suscribir al canal, activar las notificaciones, la campanita, darle a la campanita para recibir mis vídeos a medida que los vaya subiendo y por supuesto os agradecería mucho que compartierais el vídeo en vuestras redes sociales para que más personas aprendan a invertir. Y nada más, espero que tengáis muy felices inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!